Yo tengo compañeros que a día de hoy siguen estando en las escuelas del hambre. Siguen teniendo que retroceder, porque no es sobrevivir y mantenerse, no es retroceder en inquietudes, en vida, en ilusiones, en metas. Y ¿sabes qué pasa? Que ha pasado un año y seguimos sin saber nada. Fui autónomo hasta enero de 2020 y justo dejé de ser autónomo porque no me llegaba para pagar la cuota. Y justo con la pandemia yo no podía recibir absolutamente ninguna ayuda, ni la de autónomo, ni como parado porque no tenía paro, ni absolutamente nada. Mi padre tocaba en la calle, él era folclorista, también era informático, pero tocó en la calle, entonces tengo como una relación con la calle ya de mucho tiempo, de ver a mi padre tocar en la calle y yo empecé a tocar en la calle un poco ya cuando era niño, porque mi padre me decía, ¿te quieres ganar unas pelas? Pues vete a tocar a la calle, como yo lo hice cuando eso, o sea, es un poco así. Entonces salíamos a la calle a tocar ganando poquísimo dinero, muy poco, y a los meses tuve que empezar a buscar trabajo de otra cosa y ahora estoy trabajando en un almacén. Pues el problema es que es un trabajo muy precario, tengo contratos de un mes, sin saber hasta el día anterior si me van a renovar o no, entonces no lo sé. Yo espero que lo máximo posible porque es lo único que tengo ahora. Y si nosotros, que somos un poco los frontlines, los que estamos delante de cualquier proyecto cultural, de cualquier escenario, tú imagínate la cantidad de gente que traemos en nuestro equipo, que trabaja en nuestro equipo, pero que no conocen las caras de la gente que están trabajando ahí. Técnicos, montadores, backliners, músicos, hay tanta gente y se preocupan tan poco por esa gente. Si no se reactiva nuestro sector en 2021, sabiendo ya que las ayudas son totalmente insuficientes, no va a haber empresas de espectáculos a las que recurrir en 2022 o 2023. Es imposible para cualquier empresa subsistir dos años soportando todos los gastos que tenemos mensualmente sin ningún ingreso. Es imposible en cualquier sector. Pues ahora mismo no sé en qué momento podré volver a dedicarme a la música, la verdad. No tengo ni idea. Yo creo que eso sería lo bonito de que esto ayude a que todos nos entendamos y que estamos en lo mismo finalmente, viviendo del público, del espectáculo, del placer. ¿Qué esperas del 2021-2022? Te puedo decir lo que espero la semana que viene, pero en estos momentos... No sé, yo espero que la gente sea, la gente, el público, la gente en general, la gente que consume cultura, sea bastante más considerada y mejor que la gente que toma las decisiones.